Yo creo que la Corte queda virtualmente renga, no por mi salida, sino que bueno, hemos sido siete a lo largo de unos cuantos años, y bueno, quedan cuatro. Sí, evidentemente que ha sufrido tres bajas, ¿no? Que bueno, habrá que reponerlas de alguna manera. La Constitución ordena que se elija el mejor, no que se obstaculice el nombramiento de cualquiera. De modo que estas manifestaciones me parecen un exabrupto constitucional. Hay una falta de conciencia de comunidad, por lo menos. Creo que la lucha política, bueno, siempre lucha, siempre hay una confrontación, pero hay límites, yo creo que hay cosas con las que no se debe tirar por la cabeza. No se puede tirar por la cabeza con la deuda externa, no se puede tirar por la cabeza con cadáveres. En fin, creo que hay cosas, y fundamentalmente con las instituciones. Y esto sería así, poner en riesgo una institución, en riesgo de no funcionamiento. Porque no se me oculta que quedando la Corte con cuatro, van a quedar muchas causas que estábamos tres a dos, dos a dos. Lo cual va a dificultar el funcionamiento normal de la institución. Código que se sanciona, bueno, por más que uno esté de acuerdo, o no esté de acuerdo con algunos aspectos, pero bueno, es un código acusatorio. Y un código acusatorio es la tendencia que lleva toda la legislación procesal penal mundial. Es el modelo anglosajón, después de todo, que estamos incorporando. Contra un modelo que mantiene el juez de instrucción. El juez de instrucción es una institución que nos viene a nosotros, de Napoleón, del derecho del código fascista. De modo que sancionar un código con un modelo procesal, que es el modelo procesal que tiende a dominar en el mundo, incluso en Europa continental en este momento, bueno, me parece que objetar eso, porque algunos jueces creen que pierden poder, me parece muy mezquino. La demagogia punitiva es parte del colonialismo que sufrimos en América Latina. La demagogia punitiva es resultado de una dictadura de medios. Realmente, algún día las constituciones de nuestra región tendrán que hacerse cargo de la pluralización de los medios. No puede haber democracia sin pluralismo informativo y de opinión. Y el monopolio de medios directamente es una dictadura. Fíjese que esa democracia, esa dictadura de medios, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, está convirtiendo a nuestros adolescentes de barrio precario, son los judíos de la dictadura actual, son los judíos de este neocolonialismo, son los chivos expiatorios, el pibe morochito. En el nazismo había también una única voz, acá también hay una única voz, allá eran los judíos, acá son los pibes de barrio precario de toda América Latina. Donde funciona el genocidio, tipo México, le pongo, ahí directamente qué es lo que hace Televisa y qué es lo que hace Azteca. Y ahora lo digo con nombre porque yo ya no estoy en la corte, no importa. ¿Qué es lo que hacen? Lo normalizan. Acá no pasa nada, esto es puntual. Los 43 pibes de Guerrero fueron puntual. Un hecho en un municipio, son 100.000 muertos que tienen en 4 o 5 años, son 30.000 desaparecidos. Acá donde no hay qué hace, lo inventan. Pero ¿cuál es el objetivo en los dos lados? El objetivo es crear un aparato punitivo, represivo, brutal. ¿Para qué? Porque el proyecto del neocolonialismo, de la fase avanzada del colonialismo que estamos viviendo es un proyecto de sociedad excluyente. Y si tenemos una sociedad 30 por 70, hay que cagar a palos a los 70 para tenerlo afuera.